Música Querido televidente Ten siempre presente Que Dios es tan grande que puede cubrir todo el mundo con su amor Y a la vez tan pequeño para entrar en tu corazón Por ello, lleno de emociones y pensamientos positivos Saca el día de hoy esa fuerza supramaximal que Dios te dotó Que es esa capacidad de que des el FUA Es decir, tu poder maximizado para encontrarte con la felicidad Y la grandeza a la que por derecho propio eres merecedor El viejo filósofo de Güemes te invita a que cada hora del día Cada semana del año te reconcilies con tu pasado Que haya paz en tu alma Que tu corazón cada día esté pleno de contento Como por arte de magia Se aligerará la pesada carga del dolor Llegará a tu vida el equilibrio y la armonía Ataerás amistades Concebirás salud Hermosearás tu rostro Cada nueva mañana El viejo filósofo de Güemes le da gracias a Dios Y en la noche Su esposa compró unos conméticos muy caros Le dijeron que le haría parecerse más joven Toda maquillada Con un neglí atractivo Coqueto y sexy Le dice al viejo filósofo de Güemes Viejo Dime la verdad ¿Qué da represento? Moviéndose coquetamente la señora El filósofo la recorre Amablemente con su vista de arriba a abajo Y le dice Pues por la textura de tu piel viejo unos 20 años Por el grosor de tus labios 25 Por tu pelo unos 18 Por tu figura unos 25 Ay viejo Tú tan adulador como siempre Exclama complacida la esposa Espera Dice el filósofo ¿Todavía no he hecho la suma? ¿Todavía no he hecho la suma?